¿Sabías que Fitzgerald luchó durante meses para encontrar el título de su novela y que en marzo de 1925 envió un último telegrama desesperado a su editor pidiéndole que cambiara el título por Bajo el Rojo, Blanco y Azul, pero que ya era demasiado tarde? Tanto críticos como lectores han tratado desde siempre de elegir una obra con la gran novela de la literatura norteamericana y hasta el momento la mayoría se ha puesto de acuerdo en señalar a El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y es que casi ninguna otra obra ha capturado y criticado de una forma tan brillante la esencia del sueño americano. El personaje que da título a esta novela, Gay Gatsby, es un misterioso millonario propietario de una mansión en la ciudad de Nuevos Ricos en West Air, en Long Island, en Nueva York, justo al otro lado de la bahía de S. Air, cuna de familias adineradas de toda la vida. Cada fin de semana, este personaje organizaba lujosas fiestas que atraían a centenares de polillas hasta su finca. En una de estas sonrías, Gatsby conoce al narrador, su nuevo vecino Nick Carraway. La primera impresión de este define a su anfitrión como una de esas raras sonrisas con una caridad de eterna confianza de esas que en toda la vida no se encuentran más que cuatro o cinco veces. En cuanto más va conociendo, más grietas se encuentra en su fachada perfecta. Gatsby, como se termina viendo, epitomiza el ideal norteamericano del hombre hecho a sí mismo, con todos sus defectos. Nace pobre en el medio oeste, gana millones merced a negocios deshonestos y con la ayuda del crimen organizado, se cambia el nombre, se muda al este, se compra una mansión en S. Air y se construye una historia personal falsa, y todo ello con el único objetivo de recuperar a un viejo amor perdido, Daisy Buchanan, casada ahora con otro hombre. Gatsby constituye una paradoja casi en todos los niveles. Vive y respira el espíritu norteamericano de iniciativa, idealismo y ascenso social, pero lo hace de todo de forma persiguiendo a una mujer que no merece ese esfuerzo. Se envuelve en una imagen de confianza absoluta en sí mismo, pero por dentro está solo y herido en el amor. Y su biblioteca está repleta de libros, pero sus páginas están sin cortar, ninguno ha sido abierto jamás. El gran Gatsby es una novela corta, de apenas unas 180 páginas, que Fitzgerald escribe con cierta meticulosidad y maestría, sin desperdiciar apenas una palabra. La novela es a la vez de suspenso, de amor, de misterio y denuncia de las decadencias de la era del jazz. Pero por encima de todo eso, es la prosa de Fitzgerald, una de las más poéticas de la literatura en lengua inglesa de todos los tiempos, la que hace inolvidable esta quintesencia del cuento norteamericano. ¿Sabías que Fitzgerald y su mujer Zelda fueron unas figuras tristemente célebres en la sociedad de la época del jazz y que sus tumultuosas existencias estuvieron marcadas por la notable inestabilidad emocional de ella y el alcoholismo de él? ¿Sabías que Fitzgerald murió de un ataque al corazón en 1940, dejando inconclusa la novela de El Último Magnate sobre un jefazo de los estudios de Hollywood? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!